Luego de que en marzo pasado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela retiró la inmunidad a los diputados y tomó las funciones de la Asamblea Nacional, los venezolanos se muestran, más que nunca, inconformes. En las elecciones de diciembre de 2015, el actual Poder Legislativo desacató la decisión del voto ciudadano, donde se impuso ampliamente la oposición. Este acto de desobediencia fue denunciado por tres diputados, acción que provocó anular las decisiones del Legislativo, pese a ser una violación al Estado de Derecho y Separación de Poderes, lo que otorga más poder al presidente Nicolás Maduro. Debido a ello, en abril de 2017, Venezuela vivió una nueva ola de protestas que derivaron en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, así como desórdenes en varias ciudades del país. El trasfondo de las protestas se debe a una prolongada crisis económica venezolana, peor que la que ya vivían en 2014, así como la caída de los precios del petróleo, la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad. Dichas protestas concentraron a la mayor cantidad de venezolanos en una marcha denominada como la madre de todas las marchas. Hasta ahora, los enfrentamientos han dejado 70 muertos. Lo que la oposición pide es convocar a elecciones presidenciales anticipadas originalmente previas para octubre de 2018, así como la liberación de los presos políticos. Por su parte, el gobierno asegura que las protestas son un intento golpista, acusándolos de fomentar la violencia y terrorismo, sin mencionar la anticipación de los comicios presidenciales. Notimex.